Una organización diferente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una organización diferente? Tradicionalmente, la generación de valor económico y la generación de valor social se han planteado de forma separada, siendo el primero responsabilidad de la empresa del sector privado y la generación de valor social de las ONGs o de las administraciones públicas. Actualmente se está intentando ir a una tendencia que habla de un valor integral. Cualquier tipo de organización se debe preocupar de lo económico y de lo social, quizá con diferente peso, pero nunca dejando de lado uno de los dos. Un ejemplo de esta nueva tendencia, pero un ejemplo porque hay más, sería el emprendimiento social. Un emprendimiento social, según Yunus, es ir a una necesidad social, pero sin olvidar que la actividad sea sostenible de forma financiera. De nada sirve satisfacer una necesidad social si no puedo perpetuar en el tiempo esa actividad desde el punto de vista económico y financiero. La contabilidad es importante, tanto en una iniciativa emprendedora al uso o en una iniciativa social, porque sin contabilidad no puedes gestionar el día a día, tomar decisiones, etc. Eso respecto a la contabilidad financiera, lo que pasa es que hoy en día se está empezando a desarrollar también una contabilidad social. Yo tengo la oportunidad de participar en algunos proyectos de ese tipo y la contabilidad social pretende captar ese valor distinto de lo económico, social o medioambiental. Gracias por ver el video.